no más plagas no más bichos en nuestro jardín ahora sí te voy a decir como los comerciales estás cansada de poner tantas cosas a tus plantas y no te funciona ya verás que con este remedio vas a terminar con todos esos males de tu jardín hola bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están mis amantes de las plantas los saluda su amiga Ivette y para el día de hoy les traigo un insecticida casero es súper fácil de preparar sólo vas a necesitar tres ingredientes y ya te los estaré compartiendo es muy importante recalcarles que este insecticida lo vamos a poder utilizar en la mayoría de nuestras plantas te mata va a matar pulgones cochinillas gusanos orugas hormigas para todo eso nos va a servir es un insecticida muy potente y como les digo súper sencillo de preparar así que entonces mis amigos empecemos ya los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro insecticida van a hacer un litro de agua y te recomiendo que si es agua de la llave la dejes reposar a 24 horas o si es agua de filtro pues así nada más o que no la cosa es que no lleve cloro pues y prepararlo pues en un bote con atomizador o lo puedes preparar en otra cosa y ya lo vacías al bote con atomizador tiene que tener atomizador vamos a necesitar vinagre puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana en mi caso voy a estar utilizando el de manzana porque yo no tengo vinagre blanco también vamos a necesitar jabón voy a utilizar jabón de trastes si no tienes este puede ser cualquier jabón pero que sea neutro jabón neutro ahora las medidas que vamos a necesitar y esto también es súper importante vamos a utilizar yo voy a utilizar este miren con este voy a medir con la jeringa del pavo vamos a necesitar 25 mililitros de vinagre y 25 mililitros de jabón lo vamos a agregar a nuestro litro de agua después lo vamos a agitar muy bien para que se disuelva y esté muy importante esto mis amigos por favor presten atención para que nuestro insecticida funcione te voy a recomendar primero lo vas a aplicar puedes aplicarlo en la tarde después de que ya el sol se metió o en la noche lo vas a aplicar y lo vas a dejar trabajar toda la noche al siguiente día tienes que enjuagar esa planta la puedes enjuagar muy bien con agua para que se le salga todo porque cuando el sol salga va a quemar nuestra planta si se lo dejamos eso es súper súper importante si lo quieres hacer en el día soleado solamente la planta que vayas a hacer ponla en un lugar donde esté asombreado una vez que ya trabajó mínimo déjalo trabajar 12 horas para que funcione si lo vas a hacer como en tu huerto que pues no puedes estar moviendo las plantas así lo tienes que hacer siempre en la tarde ya que se metió el sol pues ahí no vas a poder estar moviendo tu planta en mi caso lo voy a hacer con una mata de hibisco que tengo que está llena de pulgones este vamos a pulverizar después lo voy a pasar aquí a la sombra porque yo se los estoy haciendo esto de día y lo voy a dejar trabajar y lo enjuago o en la noche lo puede estar enjuagando muy bien y que se le salga siempre te recomiendo enjuagar la planta no lo dejes con con el líquido más de un día para que no vayas a tener alguna complicación con tu planta otra cosa que también te recomiendo cuando lo puedes hacer cuando están los días nublados que es como cuando ya casi va a empezar a llover también lo puedes hacer funciona porque con unas 34 horas que esa cosa trabaje ya se van para pulgones pero cuando es el caso de lo que son las orugas los gusanos ahí sí lo tenemos que dejar que trabaje por más tiempo por ejemplo cuando son gusanos lo puedes esprayar muy bien en la planta y también puedes este esprayar un poquito no mucho alrededor en el sustrato para que se mueran todos estos bichos bueno vamos a iniciar agregando el jabón los a 25 mililitros de jabón ahora continuamos con el vinagre este fue rápido listo ahora lo vamos a disolver muy bien y lo vamos a aplicar en la mata de hibisco que les digo que tengo infestada de pulgones bueno pues nosotros vamos a fumigar a este hibisco que esta variedad específicamente no soporta las heladas tengo la de la flor grande es así soportar las heladas pero esta variedad no y por lo tanto lo metí debajo de las mesas del invernadero y pues no le estaba dando el riego que él necesitaba cuando los pulgones ven que una planta está débil pues rapidito la atacan ésta tiene a estos bichitos pero también tiene pulgón los pulgones son como negritos esos también los tienen aquí se mira en la flor está llena de esos bichos entonces la vamos a fumigar pues ahora vamos a aplicar el producto y una vez que ya lo haya puesto ya le digo a mi hijo que mueva esta maceta para la sombra porque yo no me la voy a aguantar la florecita si se la voy a quitar porque saben que las flores de estas plantitas solo son de un día entonces de nada sirve que le dije las flores quiero que miren como ya se ve de limpia y les digo que a de preferencia nosotros hay que tallarles aquí para quitar todos esos bichos ahora lo vamos a dejar actuar aquí estaba lleno mira ahora lo vamos a dejar que actúe bueno pues una vez que ya fumigamos nuestra planta que está infectada te recomiendo que este insecticida lo utilices como en el momento si te puede servir tal vez para otra vez pero ya que lo dejes más tiempo a mi parecer siento que ya no tiene el mismo efecto y este saben que ahora sí que no voy a saludar con sombrero ajeno este remedio casero me lo pasó una suscriptora como les digo cuando me mandan sus fotos o preguntas sobre cualquier cosa de alguna planta ya sea por la página en facebook o por el instagram siempre como que con esa persona me quedo conversando un poco más y este con esta señora hicimos amistad ella vive en florida y este me ha pasado varias ahora sí que remedios caseros que de verdad que si han funcionado este y ella me dio este para los pulgones porque le con él con las que tenía más problemas siempre con los pulgones son con las rosas pero ella me dice que ella lo utiliza con todo con sus suculentas con todo absolutamente con todo pero a mí me da miedo utilizarlo en las suculentas porque les digo que no me gusta a ver las suculentas quemadas manchadas pero por ejemplo cuando el el pulgón te está atacando tu suculenta en la rama floral sólo corta la cuando apenas está iniciando por eso les recomiendo como que darse sus vueltas de repente con las plantas no abandonarlas por completo tratar de darles un riego un poquito que sea constante no dejarlas porque cuando el pulgón ve la planta débil es cuando él ataca bueno cuando ya te atacó tu suculenta que es imposible este quitarlo entonces si lo puedes utilizar este las sacas las fumigas la de lo dejas actuar un como unas dos tres horas de ahí lo enjuagas muy bien para que se le vaya todo dejas como siempre les recomiendo que si no la quiere sacar del sustrato la dejes de la deada para que se le salga toda esa agua o si la sacas del sustrato sería mucho mejor este la dejas boca abajo para que se le salga todo absolutamente todo lo que tiene es lo que yo he hecho pero solamente yo lo utilicé ese producto con una crásula que tengo que es así como bien compacta y esa todo el tiempo la taca la cochinilla con esa utilicé este remedio pero con las echeverias no lo he usado no les voy a estar diciendo mentiras no lo he usado con las echeverias me da miedo con con el que tal vez si lo usaría es con los ionios con las crásulas pero con las echeverias no me gusta ponerles absolutamente nada a las suculentas lo único que utilizo para ellas es el aceite neem en su agua de riego y también no se los pongo encima se lo pongo en el agua de riego lo vamos a estar poniendo mínimo una vez al mes o mínimo cada mes y medio te recomiendo que utilices el aceite neem en el agua de riego para tus suculentas y así no se les van a estar entorgando a las pechinillas o cuando son poquitas pues sólo retira las con un cotonete con un poquitito de alcohol es lo que yo hago y así es como las mantengo a raya de las suculentas pero te digo cuando ya es algo que ya está súper infestado pues no toca de otra que utilizar esto pero como por ejemplo nosotros que estamos pensando hacer huerto si ataca a lo que estoy segura que va a atacar muy rápido va a ser a las matas de tomate esto te sirve perfectamente para las matas de tomate entonces ahí es donde yo voy a salir con mi insecticida le decir fuera cochinillas y este ahorita en el suelo puse lo que son los geranios los puse ya en el suelo y estoy pendiente de que si van a ver gusanos o algo pues ahí les vamos a estar fumigando solo siempre trata de seguir estas instrucciones que te dejo y obtendrás excelentes resultados bueno mis amigos eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy espero que este vídeo te sirva te ayude y si eres nuevo visitando este canal pues considera suscribirte a comparte estos vídeos para que lleguemos a muchos lados más si me puedes dejar un me gusta pues me motivarás bastante nos vemos entonces en el próximo vídeo pasen un feliz y hermoso día adiós y 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